Hola, yo soy su amiga Adilene y estoy aquí en el Instituto Vostich. Estamos aquí con nuestro amigo Emilio. Hola Emilio. Bien, bien, gracias. ¿Desde cuándo estudias música electrónica? Desde hace cuatro meses, desde cuando estudié. ¿Por qué te gusta la música electrónica y desde cuándo empezó tu inquietud? A mí me gusta la música electrónica porque a mí me gusta cualquier tipo de música. Pues desde que abrió este instituto y desde antes me ha gustado mucho la música electrónica. ¿Nos podrías decir algo del equipo que se requiere? Pues se requiere una computadora para iniciar todo, para empezar tu música y mezclar y todo. ¿Ya has compuesto algo? Sí, por supuesto, muchas cosas. ¿Qué más piensas hacer dentro de la música? Pues seguir estudiando y después hacer un gran compositor como tú. ¿Les recomiendas a otro niño estudiar música electrónica o DJ? Sí, claro. ¿Qué les aconsejaría? Que estudien mucho y que vean cómo sirve el programa. ¿Nos puedes enseñar algo de lo que has hecho? Claro que sí. Pues primero tienes que ver en cuándo empieza el ritmo de la canción, de cada canción que encuentras en el entorno de mesa. Y cuando ya lo tienes vas mezclando muchas, así de igual forma, hasta que todas te vean que estás bien y haces algo así. Pues aquí empezamos el intro de la canción y por cada uno podemos seguir hasta empezar con la siguiente canción. Estamos con Ramona Mezcua y nos va a enseñar un poquito más de la música electrónica. Bueno, la música electrónica hoy en día es muy fácil componerla, ya que casi todos en su casa tienen una computadora y los programas para componer son muy sencillos de utilizar. El programa que usamos aquí en la escuela es un programa que se llama Ableton Live, que les enseña a los niños y a los jóvenes cómo mezclar los sonidos que graban, cómo a partir de eso hacer composiciones nuevas. Entonces es un programa muy sencillo, realmente ya no hay necesidad de comprar tanto equipo, únicamente con la computadora y con eso pueden empezar a fabricar sus canciones. Bueno, me despido y los espero aquí en el Instituto Bostich porque aquí van a aprender música electrónica que los va a entretener mucho y divertir y van a pasar un buen rato. Yo soy su amiga Dilene y estuvimos aquí en el Instituto Bostich. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!